Ahora estamos con Pia Díaz Calderón, coordinadora de la Cruz Roja. Pia, bienvenida. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Todo bien? Sí, sí. Bueno, acaban de llegar de Salta porque estuvieron en el Encuentro Nacional de Voluntarios. Pia, contanos cómo les fue. Una experiencia hermosa, súper linda realmente. Como todo Encuentro Nacional de Voluntarios, es poder conocer a voluntarios de cualquier de todas las filiales del país, de Comodoro Rivadavia, Ushuaia, hasta Clorinda, y bueno, poder tener este espacio de capacitaciones, intercambios, y bueno, ver buenas prácticas, lecciones aprendidas, y bueno, ir viendo qué cosas podemos sumar a la filial para seguir creciendo. Cada uno con realidades particulares, diferentes, y muchas otras que serán en común, serán problemáticas comunes de todos. Sí, sí, las problemáticas que yo creo que cualquier institución con voluntariado tenga son las comunes, y después realidades distintas, y cómo uno se va aproximando a los proyectos, y cómo los va llevando a cabo, eso es un poco el enriquecimiento que vamos sacando de cada una de las actividades. Qué lindo, bueno, me alegro mucho. Cuéntanos un poco cómo se viene, bueno, siguen con la inscripción de los cursos. Exacto. ¿Por qué no recordás rápidamente de qué cursos estamos hablando? Siempre recordar que tenemos acompañante terapéutico, mucama para establecimientos de salud, auxiliar en cuidado de adultos mayores, y guardavidas en formación profesional, que quiere decir eso que te entregan una certificación oficial avalada por el Ministerio de Educación, lo cual está muy bueno, y sobre todo los cursos de adultos mayores y de mucama, para que toda la gente que quizás trabaja eso pueda certificar y pueda tener un título oficial sobre la profesión que está desempeñando. Con mucha salida laboral, gente que está trabajando y gente que por ahí no está trabajando de eso, y lo toma como una, bueno, nada, es capacitarse para tener una salida laboral segura. Exactamente. Y después tenemos los cursos de primeros auxilios, auxiliar de farmacia, secretariado médico y primeros auxilios psicológicos, que también están muy buenos y que tienen una muy buena oferta laboral. Reitealos, por favor, porque cada uno tiene lo suyo y la verdad que vale la pena prestarle mucha atención a eso. Sería acompañante terapéutico, guardavidas, que somos la única localidad acá que dicta la carrera, auxiliar en cuidado de adultos mayores, mucama para establecimientos de salud, secretariado médico, primeros auxilios, primeros auxilios psicológicos y auxiliar de farmacia. Ah, impresionante. Impresionante. Todo acá en Tandil, en la Cruz Roja, filial Tandil, que está aquí en la calle. San Martín 452. Ahí pueden preguntar qué horario. Estamos de 10 a 1 y de 5 a 8, pero cuando vean la puerta abierta que entren, que alguien le va a poder informar. Fantástico. Gracias, Pía. No, por favor. Pía Díaz Calderón, coordinadora de la Cruz Roja, vayan porque hay cursos, te digo, para todas las edades, para toda la gente, grandes, chicos, adultos, vale la pena.